El libro de la semana del 26 de septiembre, del 26 de septiembre de 2020, Siempre Demasiado, Nunca Suficiente, de Mary Tron. Conozcamos a la autora, Mary Lea Tron, empresaria, escritora estadounidense, sobrina del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Su libro del 2020 sobre Donald y su familia, Siempre Demasiado, Nunca Suficiente, vendió un millón de copias el día de su lanzamiento. Estudió literatura inglesa y luego fue una maestría en lengua inglesa en la Universidad de Columbia. Tiene un doctorado en psicología clínica. Siempre Demasiado, Nunca Suficiente, como mi familia, que le creó al hombre más peligroso del mundo, es un testimonio indiscreto sobre el presidente Donald Trump. Escrito por su sobrina Mary Tron, psicóloga clínica, como le dije, e hija del hermano mayor del presidente. Una semblanza en la que expone la tenebrosa historia de su familia para explicar cómo su tío se convirtió en el hombre que ahora amenaza el bienestar del tejido social y la seguridad económica mundial. Siempre Demasiado, Nunca Suficiente. Describe los traumas, las relaciones destructivas, cómo la trágica combinación de abandono y abuso forjaron al hombre que hoy ocupa el despacho barrio. Además, explica sin reserva la nociva relación entre Fred Tron, padre, y sus dos hijos mayores, Fred y Donald. Como testigo de esta historia de interacciones familiares, Mary aporta eventos familiares con una dureza y un humor oscuro. Y a menudo frustrante, la autora narra todo con lujo de detalles. Desde la posición central de su tío Donald en la familia, hasta las frecuentes lesiones y enfermedades de su abuela. O la terrible manera en que Donald, el hijo predilecto de Fred, lo menosprecia cuando comenzaba a sucumbir ante el Alzheimer. Como doctor en psicología, hacen análisis al personaje principal desde la niñez, adolescencia, vida adulta. Su necesidad de aprobación, su baja autoestima, su comportamiento violento, su habilidad de autoengrandecimiento, su arrogancia. Que fueron interpretadas por los votantes como fortaleza. Y respetar a las personas le hacía parecer severo. Mary narra en detalle las cinco veces que se declaró en bancarrota. Cómo Trump desposeyó a los hijos de su hermano mayor ya fallecido. Con una habilidad apabullante. Afirma la autora que los problemas de Donald Trump se están acumulando porque él finge que no existe y no los enfrenta. Los defectos de la personalidad de Trump lo hacen vulnerable a la manipulación de hombres inteligentes y poderosos como el presidente de Rusia, Putin. Esta es la recomendación de Rosemary Tapia y jóvenes a leer incansablemente. Como si la vida y el éxito dependieran de ellos porque depende. Y si no tienes nada que hacer en la calle, quédate en casa, quédate leyendo y cuida a tus adultos mayores. Un fuerte abrazo. Yo no puedo creer que no lo grabé tampoco. Si lo grabé. Gracias. 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 Gracias.